especial chica bronceada corriendo al amanecer el título en el especial es una parodia de la canción llamada corriendo en la noche del dúo japonés llamado yosobi la siguiente historia corta contiene spoilers léalo después del principal estoy parado en las calles el sol aún no ha salido del todo miré mi reloj 555 am estoy a punto de quedarme dormido mientras estoy de pie entonces una pequeña mano tiró de mi camisa ene no kumisu no te duermas o la persona que me recuerda mientras hace todo lo posible por contener el bostezo es chique comari hay un uno a comar y impreso en su camiseta de educación física se ve especialmente llamativo bajo los rayos del sol naciente este es no kumisu por cierto estoy parado frente a la casa de comari cómo pasó esto comari y yo hablábamos en la biblioteca mientras ordenábamos los libros recuerdo que dijo que era arrastraba por yaquicio para correr con ella por la mañana comari se quejó una y otra vez a medias dejé caer un si hay algo que pueda hacer definitivamente ayudaré mira dónde terminé ahora me veo obligado a unirme a su entrenamiento de trote matutino durante las vacaciones de verano incluso si me agregas solo no significa que estarás más relajado verdad yo yo me escabulliré en el medio de tú correrás con y yaquicio en ese momento yaquicio y yo correr con yaquicio reducirá mi esperanza de vida por favor perdóname soy el tipo que ni siquiera sostendrá algo un poco más pesado que los libros sin mencionar el ejercicio adecuado mi muñeca siempre comienza a temblar de cansancio a la mitad es por eso que principalmente leo en dispositivos electrónicos volví a mirar mi reloj son las 5 58 am sólo falta un poco para las 6 ya casi es la hora levanté la cabeza y miré a los corriones que cantaban entonces una chica de repente se precipitó frente a nosotros a la velocidad del rayo pisó los frenos justo antes de chocar contra nosotros yahoo buenos días ustedes dos la chica enérgica que tenemos ante nosotros es yaquicio remón se secó el sudor de su bronceado rostro mientras nos regalaba una encantadora sonrisa de girasol ve buenos días hola comari y yo levantamos la mano y respondimos exhaustos yaquicio lleva una camiseta y un par de jeans su atuendo es sencillo la camiseta está empapada de sudor y se le pega a la piel puedo ver sus curvas forjadas por el entrenamiento en su club aunque me encanta el fanservice por la mañana todo lo que quiero hacer ahora es irme a la cama o mejor dicho quiero grabar esta escena en mi cabeza e irme a dormir de inmediato me alegro de que esté soleado ah cierto comari chan puedo ver el pez dorado mm bueno si solo nos estás viendo yaquicio corrió hacia el frasco de porcelana debajo del techo al escuchar eso entonces comari levantó la cabeza y me lanzó una mirada en en okumisu tus ojos son bastante lascivos ya veo así es como me miras no creo que tenga sentido discutir sobre esto así que elijo el silencio al mismo tiempo yaquicio levantó la mano hacia nosotros con ojos brillantes mientras observaba el pez dorado oye comari chan quiero alimentarlos por favor a los mocosos de mi casa les gusta alimentarse ellos mismos entonces no puedes ya veo bueno solo puedo mirar puedo tomar prestada un poco de agua también mocosos observé a yaquicio tragar el agua del grifo mientras pretendía acercarme a comari casualmente comari ya tienes hijos m niños ese son mi hermano y hermana pequeños es así tenía un poco de ganas de que comari fuera la esposa de alguien ve y muere muere 10 veces la boca de esta chica es tan brutal como siempre imagina que tu compañera de clase es madre mi corazón comienza a latir con fuerza al escuchar eso solo por favor perdóname luego yaquicio ya se está estirando a nuestro lado cuando nos dimos cuenta gracias por la espera bueno ya casi es hora de irse verdad creo que es suficiente ejercicio por hoy el tema del primer día es simplemente una simple reunión podemos empezar con los calentamientos mañana podemos seguir un ritmo como ese está bien está bien no con es un principiante comenzaremos fácil e iremos con un trote lento hoy muchas gracias me siento aliviado yaquicio miró mi reloj vamos por 5 kilómetros en 20 minutos y sígueme 5 kilómetros en 20 minutos significan 15 kilómetros por hora en la ciudad eso es comparable a la velocidad de una mujer ciclista está bien está bien disminuyamos la velocidad no hago suficiente ejercicio ni tengo ruedas en mi cuerpo oye está bien te daré un paseo acuestas y te quedas sin energía acuestas soy un chico sano de secundaria pase lo que pase esperar en el hombro de una chica parece un poco inmoral verdad además yaquicio definitivamente olerá en ese momento bueno comenzaré a trotar pero caminaré cuando esté cansado qué tal eso mientras tenga un buen comienzo y demuestre que estoy esforzándome a quien le importa si después camino todo el camino verdad después de eso yaquicio sacudió su muñeca ella me dio una sonrisa brillante claro aceptaremos tu idea anímate y corre hasta el final no dijiste que comenzaríamos fácil yaquicio comenzó a correr delante de nosotros comar y yo nos miramos perseguimos a yaquicio después de llenar mi estómago con agua del área de bebidas en el parque simplemente me derrumbé al lado de la fuente no me queda energía aunque sólo he estado caminando ya no puedo hacer esto comari dice que hay muchas áreas de descanso a lo largo de la ruta decidí tomar un descanso en cuanto a yaquicio ha ido vuelta tras vuelta sin ningún problema este parque infantil es uno de los lugares de descanso que vergüenza todavía puedo correr comario obviamente está mintiendo está a punto de desmayarse me empujó con fuerza y metió la boca en el grifo el plan de comari de escabullirse cuando existe la posibilidad se ha frustrado fácilmente cada vez que comari intenta escapar yaquicio siempre puede perseguirla la cargó de espaldas y la hizo seguir corriendo un paseo a cuestas un acarreo de princesa y un paseo en el cuello comari se rindió después de tres intentos ella acepta sinceramente su destino de ser arrastrada por yaquicio cada vez que disminuye la velocidad mi cuerpo se tambalea mientras me pongo de pie luego observé el perfil lateral de comari mientras se acariciaba el cabello para beber del grifo aturdida el cuello de esta chica es realmente delgado se ve tan pequeña al mismo tiempo pensé en la proporción de niñas entre las personas que conozco es bastante bajo bueno el 0% de las personas que conozco son chicos para empezar es por eso que realmente nunca he pensado tanto ahora que lo pienso soy ahora de esos tipos de laren cuque porque me miras fijamente comari se limpió los labios con un pañuelo mientras me miraba con cautela ni siquiera está tratando de ocultar su hostilidad no es nada solo estoy pensando si mi fase popular finalmente ha llegado cuando tu fase de popularidad llegue entonces lo hablamos dios comari ciertamente tiene un don con sus palabras acepté su opinión y miré el reloj del parque son las 6 50 am yaquicio tiene su sesión de entrenamiento a las siete verdad a dónde fue a ahí comari señaló una mansión extravagante en la distancia algunos gorriones están volando alrededor de la casa incluso yaquicio sabe que no debe subir a la esátic verdad yaquicio está donde los gorriones vuelan así es como lo ve comari los gorriones dispersos están volando alrededor pero por cierto yaquicio siempre es tan enérgica ella nunca se cansa en absoluto hay un nuclear dentro de ella observé a los gorriones danzantes mientras el cielo se iluminaba los humanos son la única razón por la que este mundo está lleno de acontecimientos los problemas y la alegría suceden sin darse cuenta debería pasar el resto de las vacaciones de verano en paz comari se secó el sudor de la frente y me tocó la espalda m muy bien corramos por última vez no hay problema en enukumisu por supuesto han en realidad no tengo tanta confianza yo yo tampoco los gorriones que descansaban en los puntos oscuros de los edificios cercanos de repente se fueron volando un gato callejero huye como si algo lo persiguiera comari y yo nos decidimos decidimos esperar a esa enérgica chica bronceada aquí